jajajajaja bueno ya llegamos aqui a la ciudad de New Jersey ahorita vamos a grabar el trenecito se llama Airtrain para ver si nos lleva a New York City o si no nos equivocamos vamos a ir para el sur para Philadelphia your safety is my priority this terminal has been invented the whole biolistic ride the air force stands international for our pre-beam city on the way come on here we are here we are we are in the camioncitos airtrap airtrap please remove all personal walking while driving the train the train is recording the train is recording the train is recording the next stop is the railway station the train is recording 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 we are going to get to the terminal to change to New York to New York here we are in the terminal of the airport for the subway to New York Penn Station here we are here my carnal my sister we are waiting looking at the transit while you come there there it is Iのは thisaaa this one this one it was that one this one here we are here we are going to the subway to New York Penn Station ya no se viva la gente no se deshace este me voy a hacer un software aquí en Nueva York cuando llegamos viendo si podemos llegar porque no se va muy bien el camino pero ahorita les informamos como sigue la cosa saludos aquí andamos mire nomás ah mire Nueva York oh que te pareció el viaje que te pareció el viaje pareció efectivamente muy parvón wow wow que te pareció el viaje ahora están construyendo ya arriba ¡oh! ahí están los hot dogs jajaj vamos a seguir para ver para donde aquí el hotel Times Square Madison Square Garden ¡Hola, verga! ahí están a ver una playa para que vean un poquito saludos aquí andamos Madison Square Garden aquí nos vamos a ver Madison Square Garden aquí andamos en Nueva York en Nueva York es un lugar muy tarrón mira estamos conociendo ahorita lo vamos a ver en YouTube para que lo vean Pennsylvania Station vámonos 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 vamos aquí en el tour el tour de la ciudad de Nueva York en el segundo piso en el segundo piso que no hay para que dejar que no hay para que dejar a ver a mi canal aquí andábamos ustedes jajaja muy bulesquillo no, una sección de la tienda más o menos parece esta la Macy parece que me mandan una una como se llama una promoción o algo en el segundo piso vamos a ir a la ciudad de Nueva York de Nueva York estamos en el segundo piso la gente friega para que vean vamos a dar el tour ahorita vamos a hacer también otro tour agotito de nochecita para que vean la noche como esta vamos a ver la de Brooklyn la Codillo la Codillo la Codillo la Codillo interés afuera la Codillo allí pero en la Codillo el VAR con el VAR de la Codillo de que vean un pareje el VAR de que vean este cuerpo cg oh m, pP a ver que nos dimos a rato en el emparase es éste que la es éste que vamos a ver la vamos a ver éste voy a negar este aqui vamos a ganar? no, no te pases de las gracias a este hotel en el emparase sté beautiful o 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 lo de atrás lo va a hacer ahorita ok ok pero vamos a quedar chingada no muy bonito así como en la televisión en los programas de tele igualito igualito plebes vamos vamos una bicicletita aquí se divide el pedazo un poquito pegadito para que analicen ahí vean lo bonito de la ciudad vean ese pedacito que está ahí nomás viento me gusta la ciudad y le pego ahí y el mejor le pego ahí se empieza a quedar todo perfectamente bien muy bonito todo la ciudad de Nueva York saludos gente ánimo jajajaja se pasa este se pasó el anso hombre así es mi canal payasito y muchacho es de parte del show aquí se ve mucha gente caminando donde me friega otro día caminando un pedacillo con sus mascotas miren a gusto los viejones aquí es muy antiguo se ve muy antiguo todo a ver si es chófer a ver si es chófer si se dejó viejones pobre le vale al viejones aquí no juegan en Nueva York aquí es o no es demorada en caliente no anda y juego aquí andamos andamos aquí en Chinatown la caminadita un poquito hablamos seguida a ver que hayamos de papa de comidita porque hace hambre le traigan nuestro hermano ahorita a ver que que vamos a hacer ahorita no ahorita nos seguimos toda la camión otra vez otra vez el camioncito saludos aquí andamos en Nueva York aquí andamos seguimos aquí andamos acá si ahorita casi te pegan los me pego una rama ahorita me prendo por la cabeza ahorita no 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 agua con la cabeza ah casi casi en el lado del mar o 12 a 26 de la tarde, que quieres decirle a tu público bonito que te mira todos los días, te sinfoniza, que aquí andamos, este, vean lo bonito de Nueva York, clima perfecto, un poquito de viento, muy a gusto, ahorita vamos a ver que comemos, vamos por el otro hermano que no llega, llega, no llega, y no llega, y no llega, ya tiene 5 horas atrasado que no llega, imagínate a que va a llegar, y es que no vamos pa atras, salud here with Ivan, and Brian, and Junior look, Minnie Mouse, que bonito, que bonito está el Times Square, miren las luces, que chulada, había venido para que haya pasadita, pero miren lo bonito, ahí está esta cosa que no sabemos que no que sea, pero es como una, no sé, una estatua yo creo, pero sí que la cuidan, eh, allá están y lo demás, aquí andamos, gracias a Dios, conocí otros lugaritos, aquí andamos, que chulada, muy bonito lugar, muy bonito lugar, muy bonito lugar, mi hermano, mi hermano, aquí andamos, aquí andamos, aquí andamos, aquí andamos, aquí andamos, eh, ¿dónde andamos? aquí andamos, eh, a here we are, aquí andamos, ahora sí, andamos vamos en un show de comedia, ahorita vamos a a ver a ver cómo se pone el lugar pues yo lejos para que no quieran cargar nosotros los flacos pues de lejito mejor es en los curvos que no lo vean saludos te le dijimos como escucho y aquí estamos un poquito borracho una picha picha para que me quieran seguir síganme él no tengo ninguna mientras caminamos cuando te sientes 10 millas ahora con 20 kilómetros del zapato y hay que usar la carretera la pizzería es temprano rica y sana